Y así empezamos la reunión. ¡Ahora! 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 Era para que no se acabe. Gracias. Voy a dar otro. Voy a tener que ver. Ok. No, no. Vamos más. Pero siento que no puedo comunicar. La mecha eterna, Janko versus Chayar Janko versus Chayar Janko versus Chayar Janko versus Chayar Luz Janko versus Chayar